¿Qué es la participación ciudadana e inmigración del Cabildo de Lanzarote? Hoy desde el área de participación ciudadana e inmigración del Cabildo de Lanzarote hemos convocado esta asamblea abierta con los ciudadanos, con los colectivos, con las asociaciones, grupos políticos, es decir, todo el mundo que quiera venir porque estamos en la fase de elaboración del plan estratégico de participación ciudadana para los próximos años. En principio va a ser hasta el 2017, pero con la idea de que se revise en ese año y después tengamos una segunda fase hasta el 2020, porque esto entra también dentro de la estrategia Lanzarote 2020, la estrategia que está coordinando el área de reserva de la biosfera, donde de diferentes bloques temáticos como pueden ser residuos, agua, energía, territorio, en este caso este bloque es cohesión social y estar a la parte de participación ciudadana. Queremos saber y recopilar de la ciudadanía lo que queremos hacer de aquí a los próximos años. En esta materia la idea es que nos dotemos de herramientas, de cauces de participación, de reglamentos que permitan que haya esa relación fluida entre lo que es la administración pública y los ciudadanos, los colectivos y las asociaciones. Ver cómo nos dotamos de esas herramientas, de esos causos de participación para que esa participación sea efectiva, fluida y que no sea cada cuatro años cuando se vota por parte de los ciudadanos, sino que puedan incidir en los asuntos de la comunidad dentro de estos cuatro años.